Te marchaste a la alba Y un sueño de amor ya entre tú y yo terminaría Guardaré el secreto que yo contigo mira primo que compartiría Te marchaste a la alba y te marchaste un día Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre y no sé por qué me buscan la muerte De amor amiga, de amor amante Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre y no sé por qué me buscan la muerte De amor amiga, de amor amante ¿Cómo pretendes que solo seas tu amiga? ¿Cómo lo hago? Dímelo tú, porque yo no puedo ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me creas que nada? ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo quieres que te salude sin darte un abrazo? ¡Bueno, arriba! ¡Este es Uri! ¿Cómo pretendes que no se me escape un beso? Si la costumbre de dártelo todos los días Hacen que mis pies anden solos y que se vayan para ti corriendo ¿Cómo quieres que yo haga para detenerlo? ¿Cómo quieres que haga para no recordarte? Si tengo mil recuerdos que me han trabado por todas partes ¿Cómo quieres que mire a la gente que ya no te quiero Si es que te llevo todavía en mi mente? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me ha trabado por todas partes? Las tapas son artísticas totalmente La cocina es una maravilla Y hoy pues con este cante que nos ha echado aquí esta amiga Ana Cabello Que canta fenomenal Y tenemos aquí a su propietario Que vamos a saludar Buenas tardes Buenas noches Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido mucho en esta plaza tan bonita Que da para mucho, ¿no? Qué pena que esto no pudiera ser todos los días Porque según ha dicho Ana Has tenido un problemilla también que se ha solucionado Y que hemos podido disfrutar Sí, bueno, apenas llevamos un año y medio Y muy contentos en el pueblo de Marbella Nos han acogido muy bien Cada día trabajamos más Poquito a poco nuestra comida Trabajamos una cocina tradicional Con un producto muy cuidado Un buen producto Y poquito a poco la verdad queda mejor Y contentos, muy contentos aquí en Marbella ¿Y nombre por ejemplo se llama? Echesuri, es Casa Blanca en Vasco Abrí como Casa Blanca Pero finalmente me abrió un local con el mismo nombre aquí en Marbella Entonces decidimos cambiar y sacarle la identidad Y la verdad que fue un acierto, ¿no? Sacamos la identidad ¿Es cocina baja 100% o es cocina mediterránea? Sí, el país vasco Y bueno, traemos un trocito, un cachito de allí Junto con un poquito de aquí Cocina tradicional ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿O cuáles son los platos estrella? Bueno, trabajamos la carne sobre todo La carne de Galicia y del país vasco Carne madurada, carne gallega Y carne de allí del país vasco Una maduración de 45 días Y esa es nuestra especialidad Aparte destacar el café Que soy su campeón de España de baristas Y el Gin Tonic Que es mi fuerte Pero que tienes premios y todo, ¿no? Como baristas has hecho en varias ciudades Año 2013 en San Sebastián Segundo Es precioso, ¿no? Me encanta cada vez más Cuando vemos, ¿no? Como hacéis con lo del café Esas maravillas Y realmente que es precioso Sí, la verdad que sí Es el café Hombre, allí en el país vasco Aquí el café todavía no En el mundo del barista No se conoce mucho Sí que en Sevilla Hay más baristas Pero lo que es aquí en Marbella No hay mucho Y bueno, pero poquito a poco La gente que pruebe Y poquito a poco Haremos que se pueda extender más Pues enhorabuena por tu bar-restaurante Que es una maravilla Y que te deseamos mucho El sitio que siga habiendo actuaciones ¿No vas a seguir teniendo? Sí, ahora lo hacemos esporádicamente Ya te digo Pues no molestan mucho a los vecinos Tampoco queremos que sea algo habitual Pero bueno, de vez en cuando Sí que gusta a todo el mundo Incluso los vecinos lo piden Y ya ves Que lo disfruta la gente Con este tipo de eventos Muchas gracias Agradecer al ayuntamiento también Su colaboración Y que nos deje hacer cositas de estas De vez en cuando Gracias